muy bien comencemos en la lección de esta semana verdad vamos a nosotros este platicar un poco acerca de lo que es planificación de movimiento para esta lección en particular voy a estar usando una mezcla de verdad de slides en powerpoint y este algunas anotaciones en en one note esto debido a que este lo que vamos a estar haciendo es que vamos a estar viendo bastantes algoritmos entonces no tiene mucho sentido que pues sólo escribamos los algoritmos sino que me interesa que veamos los algoritmos tenemos también algunas animaciones que me interesa que logremos ver verdad este en las slides y luego vamos a estar nosotros resolviendo algunos ejemplos en en one note verdad muy bien entonces qué es este tema de planificación de movimiento y por qué va a ser importante pues para nosotros muy bien hasta el momento verdad nosotros de lo que hemos estado platicando verdad tenemos nosotros las siguientes herramientas tenemos nosotros una forma verdad utilizando este cinemática de cuerpos rígidos de poder obtener modelos de dos tipos de robot en particular tenemos nosotros a los manipuladores robóticos seriales que eso fue el énfasis de la primera parte del curso vimos nosotros como mediante cinemática directa cinemática diferencial y cinemática inversa nosotros podemos obtener el modelo cinemático completo que nos va a permitir a nosotros este a cierta posición y orientación deseada el efector final poder determinar cuáles son los ángulos que tenemos que enviarle a cada uno de los motores de nuestro robot para que se configure de cierta forma que pues el efector final presente la pose que nosotros queremos por otro lado tenemos también nosotros a los robots móviles con ruedas y vimos nosotros que debido a las restricciones que tienen verdad que son restricciones no integrables o no holonómicas verdad nosotros debíamos expresar sus modelos utilizando cinemática diferencial vimos nosotros el modelo canónico del uniciclo y cómo es que podíamos nosotros mapear modelos más complejos al uniciclo y además que por el planteamiento usando cinemática diferencial nuestro problema verdad de controlar a un robot al robot móvil con ruedas era simplemente un problema de control de un sistema dinámico no lineal y vimos varias estrategias de control adicionalmente vimos nosotros algunas técnicas básicas de generación de trayectorias que en esencia nos permiten a nosotros este ahí sí que nos dan una forma de codificar las tareas que queremos que realicen nuestros robots ahí sí que ya sea un manipulador serial o un robot móvil nos dejan codificar verdad este básicamente en alguno de los espacios en donde ellos van a estar trabajando por ejemplo en los manipuladores seriales nosotros describíamos trayectorias en el espacio de tarea para efectuar para efectuar verdad la tarea que está haciendo el manipulador por ejemplo la tarea de pican place que hicieron ustedes en su en su laboratorio verdad e igual era un caso similar para el caso de nuestros robots móviles con ruedas vimos hay un ejemplo verdad de cómo podíamos utilizar control para seguir una trayectoria circular también digámoslo así en el espacio en donde funciona el robot que es precisamente el espacio que corresponde al plano verdad x y y muy bien sin embargo verdad este la forma en que nosotros hemos generado las trayectorias ha sido cuando o sea nosotros asumiendo cierta información a priori a qué me refiero verdad a qué me refiero yo con eso a lo que yo me refiero es que verdad este pues por ejemplo nosotros podríamos estar vamos a ver unas pequeñas anotaciones por acá entonces lo que habíamos visto nosotros era que pues por ejemplo si yo tenía a mi a mi manipulador robótico verdad por ejemplo y va a estar por acá entonces yo lo que quería era por ejemplo hacer una tarea de pican place verdad entonces yo tenía pues por acá el objeto a manipular el objeto a manipular digamos que esta pelota representa el objeto manipular y luego aquí tenemos nosotros una caja en donde tenemos que dejar pues colocada esa pelota entonces lo que hacíamos nosotros era pues esencialmente generar una trayectoria verdad que me permitiera a mí llegar primero a ese objeto y luego llevar este objeto y colocarlo en la caja verdad esa era la tarea de pican place que ustedes hicieron verdad en su laboratorio entonces si ustedes se dan cuenta para poder hacer eso ustedes tenían que conocer a priori es decir previamente la información o toda la información de su situación ustedes tenían que conocer en donde estaba puesta la pelota verdad en donde estaba puesta la caja en donde querían depositar la pelota y ustedes debían setear cada una de las posiciones o poses intermedias de la trayectoria para que su algoritmo de generación de trayectorias les hiciera la trayectoria continua verdad pero si ustedes se dieron cuenta fue un proceso un poco tedioso porque había que estar probando verdad distintos puntos en donde nosotros teníamos que este ir probando hasta que la trayectoria funcionara como nosotros esperábamos discutimos un poco en esa lección verdad de que pues si bien se puede hacer de forma manual existen también otras maneras para poder hacer esa esas trayectorias recientemente se han vuelto populares los famosos robots colaborativos o cobots que eso es lo que tienen es un modo de aprendizaje en donde lo que hacemos es que nosotros movemos al robot y vamos grabando la trayectoria que queremos que realice el robot verdad nosotros realizamos la tarea o le enseñamos al robot que tarea realizar él graba esos movimientos y luego los repite verdad de manera o sea dice que lo hace de forma repetitiva para poder estar ejecutando la tarea sin embargo se dan cuenta ustedes de que esta es una tarea poco inteligente porque nosotros estamos dándole toda la información a nuestro robot que pasaría por ejemplo si mi robot tendría que estar tomando o tuviese que tomar decisiones este por sí solo verdad si nosotros quisiéramos por ejemplo darle cierta autonomía o cierta inteligencia a nuestro robot o bien que pasa si nosotros quisiéramos de forma algorítmica colocar a nuestro robot en un escenario con ciertos obstáculos y colocarle ciertas metas y que el mismo robot verdad de alguna manera logrará descifrar que es lo que tiene que hacer verdad como para evitar por ejemplo obstáculos llegar a ciertas metas verdad y pues generar una trayectoria adecuada que nos permita a nosotros cumplir con las metas y evitar los obstáculos o cualquier dificultad entonces esa parte verdad donde nosotros ya hablamos un poco acerca de autonomía y un poco de un poco acerca de inteligencia verdad o sea como hace pues el robot para descifrar qué es lo que tiene que hacer corresponde al área verdad o a este tema que nosotros hablamos de planificación de movimiento verdad la planificación lo que nos dice es vamos a colocar a nuestro robot en algún mundo lleno de obstáculo lleno de obstáculo lleno de obstáculo lleno de obstáculos lleno de dificultades y con ciertas metas y la idea es que el robot mediante algún algoritmo pueda discernir cuál es el mejor curso de acción a tomar esta planificación de movimiento verdad para ser congruentes con la nomenclatura que hemos estado utilizando verdad le podemos llamar nosotros también planificación de recorridos recordémonos nosotros de la palabra recorrido cuando vimos generación de trayectorias dijimos nosotros que una trayectoria era un recorrido con cierta especificación de tiempo el recorrido es solamente la descripción geométrica verdad del camino que tiene que seguir pues el efector final del robot o bien el robot móvil verdad pero no nos dice a nosotros qué tan rápido qué tan lento lo tiene que realizar entonces la planificación de movimiento nos va a devolver a nosotros simplemente recorridos es decir caminos válidos que el robot puede seguir para ejecutar cierta acción evitando verdad cierto tipo de este obstáculos entonces el recorrido el robot lo va a poder ahí sí que realizar tan rápido tan lento como le sea necesario otra cuestión importante es resaltar la palabra de planificación porque hay que hacer también una diferencia y por eso es que no se tienen que confundir estos dos temas verdad de generación de trayectorias versus planificación de recorridos la palabra generación nos está diciendo que nosotros vamos a crear verdad cierto vamos a crear algo a partir de ciertas especificaciones sin embargo la palabra generación lo que nos a lo que se va a referir es a que nosotros estamos brindando toda la información del problema quiere decir para poder generar una trayectoria necesito conocer ciertos puntos adentro de la trayectoria verdad mi algoritmo me genera la trayectoria y yo realmente o mi algoritmo no tiene forma de verificar si esta trayectoria tiene sentido con la tarea que queremos realizar es decir yo podría hacer una trayectoria que haga que el robot colisione con un obstáculo verdad porque el algoritmo de generación de trayectorias no tiene nada que ver con la parte de este autonomía o inteligencia por eso cuando nosotros hablamos de la palabra planificación ya involucra verdad algún tipo de algoritmo que pueda discernir cuál es la mejor acción a tomar estos algunos de los algoritmos de planificación que vamos a ver son lo que verdad se podría considerar hace bastante tiempo verdad antes de que se empezaran a poner más populares estos métodos de machine learning verdad es lo que antes se le definía o se denominaba como inteligencia artificial verdad estos algoritmos de planificación de movimiento lo que hacen es que dotan a nuestros robots de cierta capacidad entre entre comillas verdad de pensar cuál es la mejor forma de resolver un problema entonces pues anteriormente se conocían verdad o estos algoritmos se consideraban como parte de esta noción de inteligencia artificial entonces lo que vamos a ver son algunos algoritmos verdad este pues que se utilizan precisamente para hacer esta como inteligencia artificial que va a permitir a nuestros robots poder este encontrar este encontrar el mejor curso de acción para poder llegar a cumplir ciertas metas esquivando obstáculos verdad y dificultades muy bien entonces como ya lo habíamos discutido verdad lo que hemos hecho nosotros hasta el momento hablando de manipuladores este seriales es que estamos usamos nosotros algoritmos de cinemática inversa junto con generación de trayectorias para llegar desde un punto o desde una configuración de configuración inicial a una configuración final qué ocurría por ejemplo si nosotros teníamos obstáculos bueno el algoritmo como tal recordemos que no tomaba en consideración en ningún momento los obstáculos verdad sino que si queríamos considerar obstáculos nosotros manualmente teníamos que tomar en consideración esos obstáculos adentro de la generación de trayectorias por ejemplo cuando ustedes trabajaron por ejemplo cuando ustedes trabajaron por ejemplo cuando ustedes trabajaron su laboratorio de pick and place tenían ustedes que seleccionar puntos tales que el brazo robótico no colisionara con el piso no colisionara con la mesa no colisionara con la con una de las dos latas que querían ustedes manipular pero era información que ustedes manualmente le estaban metiendo a la generación de trayectorias el robot no colisionara con la generación de trayectorias el robot no colisionara con la generación de trayectorias el robot no sabía absolutamente de qué estaba pasando solo estaba ejecutando la tarea que ustedes le habían o que nosotros le habíamos codificado entonces esa era la forma que teníamos nosotros de lidiar con los obstáculos nos vamos a dar cuenta de que este tema de planificación de movimiento está colocado verdad con esta secuencia porque resulta que es un problema en donde nosotros podemos de cierta forma unificar tanto lo que hemos hablado de manipuladores robóticos como lo que hemos hablado de robots móviles con ruedas porque si ustedes se dan cuenta va a resultar que el problema de planificación de movimiento es muy similar para ambos casos para ponerles el caso de la derecha en el caso de la derecha tenemos nosotros un robot móvil que se está comunicando pues con una computadora la computadora tiene conectada una cámara y la cámara está encargada verdad de obtener en esencia las coordenadas este locales de cada uno de los obstáculos de la meta y del robot móvil la idea entonces es de que el robot móvil sea capaz de llegar a la meta esquivando a los obstáculos bueno si nosotros estuviéramos haciendo esto usando generación de trayectorias que es lo que tendríamos que hacer bueno pues yo tendría que estar colocando distintos puntos en la trayectoria verdad o sea yo lo que tendría que estar haciendo es este colocar distintos puntos en la trayectoria por acá por acá por acá y luego utilizar algún tipo de algoritmo de generación de trayectorias verdad para poder hacer esta trayectoria pero si nos damos cuenta en este caso pues nuestro robot no está pensando solo está ejecutando la tarea que nosotros le dimos solo está siguiendo esa esa trayectoria que nosotros le dimos sin embargo lo que quisiéramos nosotros entonces es que de forma algorítmica tuviéramos nosotros la información de dónde está el robot hacia dónde quiero llegar y qué obstáculos tengo y que mi algoritmo de planificación de movimiento de inteligencia artificial verdad logre discernir o logre generar un recorrido que logre llegar a la meta desde la posición del robot esquivando todos los obstáculos démonos cuenta que eso es lo que va a estar pasando también en el caso de nuestros manipuladores seriales porque pues tendríamos nosotros bueno yo quiero llegar a tomar un objeto para hacerle pick and place verdad entonces si este fuera el caso verdad por ejemplo digamos que yo tengo que tomar acá un objeto y luego tengo que dejarlo en una caja que va a estar por acá abajo entonces si nos damos cuenta va a ser exactamente lo mismo verdad yo tengo que llegar o tengo cierta configuración inicial en donde el robot aquí pues está tomando ese objeto a manipular luego tengo que llegar a la caja verdad que correspondería a mi meta a mi meta en el pick and place pero yo tengo un obstáculo que me está haciendo imposible verdad moverme de cualquier forma con el robot porque van a haber ciertas configuraciones en donde el robot va a colisionar ya sea el efector final va a colisionar o alguno de los eslabones del robot va a colisionar con ese obstáculo entonces que tenemos que hacer bueno si estuviéramos haciendo generación de trayectorias estaríamos haciendo verdad colocando igual puntito por puntito y estaríamos uniendo estos puntitos y haciendo el movimiento pero tenemos el mismo problema de que ahí mi robot realmente no está consciente si lo quieren ver así del obstáculo sino que solamente está siguiendo la trayectoria que nosotros le estamos dando como objetivo entonces lo que quisiéramos es que el mismo robot planificara cual es la mejor acción a tomar verdad bueno si estoy acá y quiero llegar hasta allá y yo conozco que hay un obstáculo en esa posición como hago pues para planificar un movimiento tal que logre llegar a donde quiero llegar esquivando los obstáculos entonces podemos ver que el setup es similar verdad el setup es similar sin embargo resulta que a pesar de que el setup es similar la complejidad de estos dos problemas verdad es bastante distinta y debido a esto vamos a tener nosotros métodos que van a servir mejor por ejemplo para manipuladores robóticos que para robots móviles y viceversa verdad hay algunos métodos de planificación de movimiento que se pueden utilizar para manipulador para robots móviles pero que no aplican a manipuladores este seriales porque son muy complicados cuál es o sea si el setup es muy parecido en dónde es que nosotros pues este dónde es que cambia la situación verdad muy bien entonces lo que cambia en esta situación es que este los obstáculos lastimosamente verdad cuando yo estoy hablando de mis manipuladores seriales los obstáculos se encuentran no en el espacio de tarea recordémonos nosotros que siempre que hemos hablado de manipuladores seriales nuestro objetivo ha sido siempre poder nosotros describir el movimiento del robot en el espacio de tarea porque en ese espacio es que nosotros vamos a estar ejecutando la tarea que tiene que realizar el robot entonces ahí sí que invertimos un montón de tiempo para encontrar la cinematic inversa que es básicamente bueno para dada dada cierta tarea que configuración tenemos que colocar al robot para que realice esta tarea entonces hicimos ahí un montón de editores fuimos a cinemática diferencial hicimos un montón de cosas precisamente para encontrar la cinematic inversa que nos permite codificar todo en el espacio de codificar todo en el espacio de tarea sin embargo caemos nosotros al problema verdad de que los obstáculos a pesar de que si aparecen en el espacio de tarea no basta con solamente describirlos en el espacio de tarea por qué razón bueno si nos damos cuenta verdad este a pesar de que pues el efector final no colisione con el obstáculo en el espacio de la izquierda puede ser que un eslabón del robot si lo haga por ejemplo podríamos tener nosotros una configuración más o menos de esta forma que aquí esté más o menos nuestro robot y que por acá esté verdad este el efector final verdad este que tuviéramos algo más o menos así si nos damos cuenta ahí el efector final no está colisionando con ningún obstáculo sin embargo todo el brazo está en colisión con el obstáculo entonces tenemos la dificultad verdad de que cuando hablamos de obstáculos tenemos que regresar a considerar la situación de nuestros manipuladores robóticos pero en el espacio de configuración porque ya no basta solamente considerar el espacio de tarea porque el espacio de tarea el hecho de que el espacio de tarea esté limpio o sea que el efector final esté limpio y no tenga obstáculos no implica que mi robot no haya colisionado con alguno de los obstáculos verdad entonces para poder garantizar que nuestro manipulador está no está colisionando con los obstáculos tenemos nosotros que codificar los obstáculos dentro del espacio de configuración verdad muy bien entonces este tenemos ese problema verdad de que ahora tenemos nosotros que regresar al espacio de configuración verdad entonces pues lo que queremos es codificar los obstáculos en el espacio de configuración porque lo que queremos es que todo el robot evite a los obstáculos no solamente el efector final el problema con esto es de que el espacio de configuración de nuestros robots manipuladores cereales es por lo general topológicamente complicado es decir va a presentar ciertas va a ser difícil de poder visualizar por qué razón bueno démonos cuenta que el espacio de tarea siempre va a ser un algún espacio este en cierta forma euclidiano verdad si a mí lo que me interesa como espacio de tarea es la posición del efector final yo sé que ese espacio es simplemente el espacio euclidiano de tres dimensiones verdad el espacio tridimensional sin embargo cuando yo estoy hablando de la configuración estoy hablando por ejemplo de este ángulos si son prismáticas o distancias si son este perdón distancias son prismáticas o ángulos si son revolutas y nos acordamos que topológicamente hablando verdad lo vimos cuando vimos nosotros grados de libertad de robots y vimos ahí las restricciones nos acordamos que topológicamente son un poco raros estos espacios por ejemplo cuando teníamos una prismática más una revoluta teníamos un cilindro cuando teníamos dos revolutas teníamos un toroide verdad entonces son espacios raros verdad son espacios raros topológicamente hablando que van a estar generando verdad este que las trayectorias y los obstáculos se vean de maneras extrañas verdad y sean difíciles de visualizar imagínense por ejemplo que tuviéramos el R17 el R17 tiene un espacio de configuración de 6 entonces tendríamos que dibujar un espacio de 6 dimensiones lo cual claramente no podemos hacerlo muy bien para ponerles un ejemplo yo quiero que este revisemos esta herramienta verdad este que es de un curso de pues de robótica verdad de una universidad en Estados Unidos que lo que hace es de que considera el caso de un manipulador robótico de dos eslabones y nosotros podemos dibujarle obstáculos y dependiendo de los obstáculos en la derecha él va a dibujar cual es el espacio de configuración del robot entonces pasemos a ver como se ve pues este esta aplicación verdad entonces tenemos nosotros verdad esta pues esta aplicación por acá muy bien este por el momento verdad nosotros podemos mover el bracito pues robótico lo vamos a colocar más o menos pues por acá y podemos nosotros crear este algunos obstáculos vamos a crear nosotros pues por ejemplo el siguiente obstáculo vamos a mover más o menos como por acá muy bien entonces tenemos nosotros este este obstáculo perfecto entonces si nos damos cuenta yo me puedo ir moviendo aquí en el espacio de configuración verdad y me puedo dar cuenta de lo siguiente inclusive este lo vamos a este vamos a moverlo más o menos por aquí creo que aquí se ve un poco más interesante el asunto aquí estamos muy bien entonces por ejemplo yo puedo ver como es que este obstáculo en rojo se mapea en el espacio de configuración verdad y nos damos cuenta que el mapeo se ve un poco raro verdad porque a pesar de que de que el obstáculo es un polígono verdad en mi espacio de pues de de trabajo nos vemos que en el espacio de configuración que es topológicamente distinto se ve de esa forma extraña se ve como estos obstáculos entonces por ejemplo verdad si yo quisiera llegar desde esta configuración a esta configuración verdad que yo quisiera hacer una tarea de pick and place que quiero agarrar algo que está por acá y mandarlo algo que esté por acá me doy cuenta de que el movimiento que antes era obvio verdad de pasar de acá para acá ya no es posible porque voy a estar colisionando con mi obstáculo entonces lo que yo debería hacer para evitar este obstáculo es en lugar de hacer este movimiento en línea recta en el espacio de configuración yo debería moverme de esta forma de acá verdad entonces el brazo tiene que como que contorsionarse para evitar el obstáculo verdad empezamos desde acá se contorsiona y luego llegamos nosotros a la meta verdad entonces como les digo topológicamente es raro el espacio de configuración y precisamente causa que esto se vea un poco este extraño verdad igual verdad si yo vengo y muevo un poco en donde es que está mi robot va a cambiar este espacio de configuración ahora por ejemplo digamos que lo colocara pues por acá o que lo colocara un poco pues vamos a ver dejamos entonces por ahí y que moviéramos por ejemplo el obstáculo tal vez como por acá bueno en este caso verdad por ejemplo nos podemos dar cuenta de que ahora ya el robot no puede pasar por ejemplo de esta configuración de acá a esta configuración de acá porque ya no tenemos forma de conectarlo es decir verdad no hay ninguna manera en que pues mi robot obviamente aquí estamos hablando de que este espacio de configuración tiene ciertos límites verdad porque si este motor fuera un motor este pues infinito démosnos cuenta que aquí tenemos nosotros un rango de operación desde menos pi a pi si nosotros tuviéramos un rango más amplio si podríamos venir y darle vuelta a este espacio de configuración para llegar por acá porque sería un toroide sin embargo en este caso como tenemos restricciones verdad estos son motores pues reales yo no puedo irme de acá hacia acá verdad porque no tengo una conexión directa por el obstáculo entonces lo que tendría que hacer es obviamente si el obstáculo está suficientemente lejos yo puedo ver que si me puedo mover entre esas dos posiciones esquivando el obstáculo entonces verdad la planificación de movimiento lo que tendría que hacer con ese robot es precisamente tomar en consideración como es que está el obstáculo en el espacio de configuración y generar una trayectoria posible verdad desde el punto inicial hasta el punto final pero como les digo topológicamente es complicado el espacio de configuración y esa es la dificultad que tienen los métodos de planificación para manipuladores robóticos verdad muy bien sin embargo tenemos nosotros que para el caso de robots móviles con ruedas el espacio de configuración es súper sencillo de definir porque es simplemente el plano XY verdad y siempre va a ser el plano XY yo en el plano XY verdad como acuérdense que la configuración o la pose de mi robot móvil con ruedas es siempre XY y Teta yo sé que todo eso está contenido en el plano XY porque es un cuerpo rígido en dos dimensiones entonces si se dan cuenta yo puedo definir perfectamente en este caso tenemos nosotros el mapa verdad o el plano de un ambiente cerrado verdad eso podría ser una por ejemplo el mapa de una casa o de una oficina y nosotros podemos ver claramente ahí en donde es que están los obstáculos verdad están explícitos verdad o sea es decir donde colocamos nosotros los obstáculos corresponden exactamente en donde es que están en el espacio de configuración entonces por ejemplo verdad si mi robot móvil empieza si mi robot móvil empieza por acá digamos que mi robot móvil empezara tenemos que empezara por acá mi robot móvil empieza por acá verdad y tiene que llegar por ejemplo a esta meta que es lo que tendríamos que hacer pues simplemente movernos tal que se esquiven todos los obstáculos entonces nos damos cuenta de que acá el caso de robots móviles con ruedas es mucho más sencillo que el caso de manipuladores seriales porque casi que el espacio de configuración o el espacio en donde nosotros definimos los obstáculos o sea el espacio de configuración es exactamente el mismo que el espacio de tarea entonces los obstáculos se ahí sí que se transcriben de una forma directa verdad no ocurre eso que ocurría con los manipuladores seriales de que un obstáculo pues poligonal se miraba como unas regiones un poco raras verdad en el espacio de configuración no que aquí es explícito verdad que a como se ve el espacio de configuración con los obstáculos así es como se va a resolver utilizando el algoritmo de planificación de movimiento verdad muy bien entonces ya de forma más concreta verdad tenemos nosotros que para robots móviles el espacio de configuración tiene pocas dimensiones verdad realmente va a ser de dos para el caso planar verdad asumiendo que tenemos un robot puntual podemos añadirle también la orientación pero nos vamos a dar cuenta de que más o menos a como hicimos al final de cuentas todos los controladores que vimos nosotros en la lección anterior usaban como meta un punto verdad no un punto y una orientación entonces podemos nosotros decir de que pues las metas que vamos a ir colocando nosotros en el espacio de configuración siempre van a ser solamente tienen posición deseada en X y posición deseada en Y entonces que otras cosas tenemos para robots móviles pues resulta que estos mapas como el mapa que teníamos anteriormente verdad estos mapas de acá pueden cuadricularse de una manera muy sencilla a que me refiero verdad con esto si por ejemplo verdad yo coloco ya una cuadrícula más o menos por acá me puedo dar cuenta fácilmente cuáles pixeles o cuáles espacios en esa cuadrícula poseen un obstáculo entonces yo puedo cuadricular verdad mi mapa de obstáculos y poder decir si en la cuadrícula hay o no hay un obstáculo lo cual verdad en el espacio de configuración va a ser más de los manipuladores robóticos va a ser más complicado porque primero es un espacio es un espacio topológicamente raro verdad y para el caso de un manipulador típico verdad de 6 grados de libertad sería un espacio de 6 dimensiones para lo cual no tenemos ninguna intuición de cómo poderlo visualizar o representar verdad este ahora tenemos la otra ventaja de que esos mapas este los mapas verdad obstáculos los podemos nosotros obtener de alguna forma por ejemplo este si yo sé que mi robot móvil va a estar este operando dentro de un espacio cerrado por ejemplo lo que hacen los rumbas los rumbas lo primero que hacen es de que empiezan a moverse por todos lados empiezan a chocar por todos lados verdad hasta que construyen un mapa del lugar y ya con el mapa ya saben ellos cómo es que planifican el movimiento de limpieza verdad digo yo estoy aquí esta administración de carga tengo que llegar al cuarto tal y tengo que limpiar todo el área entonces ya planifico el movimiento me voy moviendo para cubrir con toda el área verdad y llevo a la meta y me voy moviendo en cada uno de los lugares entonces en el caso de robots móviles verdad este podemos nosotros obtener ese mapa de obstáculos lo que va a ser un poco difícil para el caso de robots móviles va a ser la tarea de localización adentro del mapa verdad va a ser complicado porque este digamos si estamos en la intemperie tendríamos que utilizar un gps para obtener por ejemplo las coordenadas globales y poder saber en donde estamos situados en el mapa sin embargo este en la mayoría de los casos verdad estamos en una en ambientes cerrados o en ambientes pequeños entonces no tenemos gps que se hace entonces pues para que el robot se pueda localizar por ejemplo algunos rumbas lo que hacen es que tienen una como cámara a veces infrarroja o una cámara que se coloca verdad tal que pueda visualizar el espacio completo de limpieza y esa cámara le va este como que dando instrucciones al robot de donde es que se encuentra otra opción por ejemplo es utilizar lo que se llama odometría que es utilizar sensores ahí si que adentro del mismo robot móvil para poder estimar cual es su posición y su orientación por ejemplo los encoders si ustedes colocan encoders en las llantas del robot pueden ustedes utilizar ciertas fórmulas verdad para poder encontrar una aproximación de la posición x y y la orientación teta del robot móvil entonces hay varias formas de hacerlo pero es un problema digamos por lo general un poco más difícil existen algunos este por ejemplo para robots móviles existe un algoritmo muy popular que se llama el slam verdad que se conoce verdad este es el se llama slam que es este simultaneos localization and mapping y es un algoritmo que este lo que hace es que conforme va creando el mapa se va localizando adentro de él pero ya es una cuestión un poco más complicada y requiere el uso por ejemplo de sensores como lidars verdad esos este sonares láser que nos permiten a nosotros pues medir distancia hacia todas las direcciones vamos a hablar un poco acerca de este algoritmo de slam verdad en el siguiente curso de robótica porque requiere que nosotros tengamos un poco más de experiencia utilizando filtros de calman verdad que es un tema que vamos a cubrir pues más adelante en el curso de control 2 bien y para el caso de los manipuladores tenemos nosotros que el espacio de configuración tiene muchas dimensiones verdad por ejemplo para un brazo típico para un brazo de 6 grados de libertad el espacio de configuración tendría 6 dimensiones lo cual hace que pues primero no podamos visualizar ese espacio que no podamos nosotros cuadricular verdad y que por esa misma razón sea difícil para nosotros obtener un mapa de obstáculos verdad porque es topológicamente hablando el espacio de configuración es raro entonces los obstáculos se van a ver de forma bien rara en ese espacio de configuración sin embargo resulta que este casi que todas las ventajas que tenían los robots móviles lo tienen como desventaja los manipuladores y viceversa y es que el asunto de localizarse dentro del mapa para un manipulador robótico es bastante sencillo porque está fijo verdad en la base y todas esas los parámetros de la configuración se dan de manera pues relativa a esa posición fija de la base entonces en ese sentido es sencillo pues localizar a nuestros manipuladores por estas diferencias verdad tenemos nosotros dos tipos de algoritmos de planificación de movimiento unos van a hacer o sea solo un tipo de estos va a funcionar para manipuladores robóticos mientras que ambos tipos funcionan para robots móviles vamos a considerar nosotros dos tipos de algoritmos unos que se llaman algoritmos de muestreo o bastados en muestreo a veces se llama muestreo aleatorio y otro que son los algoritmos basados en búsqueda en grafos verdad los de búsqueda en grafos van a ser exclusivos casi que para nuestro caso de robots móviles mientras que los algoritmos basados en muestreo se pueden utilizar tanto para robots móviles como para manipuladores robóticos entonces los algoritmos basados en muestreo verdad este lo que nos van a permitir es poder encontrar un recorrido válido sin necesidad de tener que generar o evaluar el espacio de configuración completo esto es una gran ventaja para los manipuladores seriales porque el espacio de configuración es complejo verdad entonces lo único que tenemos que saber nosotros para poder generar estos para poder utilizar estos algoritmos es saber si algún punto aleatorio verdad si para cierta configuración aleatoria el robot está o no en colisión con un obstáculo y eso es fácil de verificar lo podemos hacer en simulación verdad yo coloco cierta configuración y si mi robot está en colisión pues yo digo ah bueno en esa configuración estoy en colisión sería una cuestión de un 1 o un 0 o estoy en colisión o no estoy en colisión pero no nos requiere verdad que nosotros reconstruyamos todo el mapa de obstáculos sino que solamente pues para un punto aleatorio saber si estamos o no en colisión verdad entonces este la idea es que nosotros hagamos precisamente un muestreo aleatorio del espacio de configuración que nos permita crear este recorridos sin necesidad de conocer todo el mapa de obstáculos dado que este muestreo se hace de forma aleatoria verdad estos algoritmos también se conocen como de planificación estocástica verdad y la idea de usar la aleatoriedad es que nosotros logramos cubrir lo más rápido posible la totalidad del mapa pero igual sin tener que reconstruir todo el mapa como tal verdad entonces como vemos ahí decimos para qué nos sirven estos algoritmos pues nos permiten explorar el espacio de configuración sin necesariamente generar todo el mapa de obstáculos verdad estos algoritmos van a funcionar verdad para espacios de configuración de altas dimensiones porque vamos a hacer un muestreo aleatorio verdad por la misma aleatoriedad vamos a evitar nosotros quedarnos atascados y varios de estos van a garantizar encontrar un recorrido en tiempo finito quiere decir que el algoritmo puede llegar a ser bastante eficiente es decir el robot no tiene que quedarse pensando demasiado pues para lograr encontrar la solución al problema muy bien el primero de estos algoritmos que vamos a ver verdad y es uno de los tal vez de los pioneros de este se conoce como este los árboles areatorios básicamente exploratorios rápidamente verdad o lo vamos a conocer nosotros como rrt y lo que vamos a hacer es que voy a describirles el algoritmo verdad y ya luego vamos a pasar nosotros a hacer un pequeño ejemplito en one note antes de hacer esto si quiero este darles un disclaimer verdad para que quede bien bien claro este asunto nosotros verdad en esta lección lo que quiero es que ustedes entiendan como funcionan estos algoritmos a diferencia de varias cosas que hemos hecho o varios temas que hemos visto antes verdad en este curso en donde la idea no solamente es entender las cosas sino que también poderlas implementar o ver cómo implementarlas verdad ver los algoritmos para implementarlos así de forma explícita este no va a ser el caso para estos algoritmos de planificación de movimiento ¿por qué razón? porque resulta que estos algoritmos utilizan estructuras de datos que se usan en ciencias de la computación que lastimosamente ustedes no tienen el bagaje para manejar e inclusive aunque tuviéramos el bagaje sería muy impráctico ¿verdad? hacer desde cero el algoritmo porque existen muchas opciones de algoritmos ya previamente hechos por ejemplo la Robotics Toolbox de la Robotics System Toolbox de MATLAB tiene sus algoritmos de planificación de movimiento el Toolbox de Robótica de Peter Cor tiene sus algoritmos de planificación de movimiento existe también un sistema operativo para robots que se llama ROS que también tiene sus rutinas de planificación de movimiento entonces lo que importa es que entendamos cómo funcionan estos algoritmos para que ya cuando los implementemos usando estas librerías sepamos bien bien qué esperar y dónde tenemos que hacer las modificaciones en caso de que esto no esté funcionando bien si ustedes quieren implementarlo desde cero sin embargo si tendrían ustedes que llevar algún curso de algoritmos y estructuras de datos en algún lenguaje de programación orientado a objetos porque por ejemplo estos RR3 RR3 utilizan árboles verdad que son un ahí sí que una estructura de datos que va evolucionando en forma de ramas verdad luego los otros los otros métodos que vamos a ver utilizan grafos verdad que también son estructuras de datos que se interconectan de cierta manera entonces para poder implementar estos algoritmos primero hay que implementar la estructura de datos y luego encima de eso implementar los algoritmos entonces por esta razón es que nosotros nos vamos a enfocar más que todo en entender cómo funcionan los algoritmos y no necesariamente en qué requerimos nosotros para implementarlos verdad muy bien entonces para este algoritmo verdad de los RRT que es lo que nosotros le tenemos que dar a el este el algoritmo pues simplemente tenemos que dar cuál es nuestro nuestra condición inicial verdad dónde estamos empezando cuál es nuestra configuración inicial y cuál es la meta ambos en el espacio de configuración lo que nos va a retornar este algoritmo va a ser el recorrido desde el inicio hasta la meta y el algoritmo va a funcionar de la siguiente manera primero vamos a iniciar nosotros insertando un agarramos el punto inicial y lo insertamos como este la primera rama si lo quieren ver así o la primera raíz al final de cuentas de nuestro árbol luego vamos a hacer nosotros el siguiente ciclo mientras que el árbol verdad con todas sus ramas no pueda conectar al punto inicial con la meta entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a mostrar un punto aleatorio R en el espacio de configuración luego vamos a buscar dentro del árbol el punto más cercano a ese punto R vamos a añadir una rama de un largo predeterminado verdad a ese punto más cercano en la dirección de el punto aleatorio si la nueva rama verdad que formamos al hacer eso interseca un obstáculo tenemos dos opciones o tiramos esa rama o la cortamos o la cortamos tal que no interseque con el obstáculo cuando nosotros podamos conectar usando el árbol el punto inicial con la meta ya se acaba el algoritmo y calculamos nosotros el recorrido moviéndonos desde el inicio hasta la meta a través de el árbol si vemos nosotros verdad que si hay dos este lo que va a pasar con estos con este método de los rrts verdad es que van a formar trayectorias un poco quebradizas y no tenemos garantía de que sea una el mejor recorrido posible verdad que sea el más óptimo que sea el que tenga menor cantidad obstáculos no aquí sólo estamos encontrando un posible recorrido verdad tenemos que tenerlo bien bien claro estos no garantizan ninguna noción de optimalidad verdad entonces podemos nosotros como que suavizar un poco esas trayectorias quebradizas viendo si este por ejemplo hay dos puntos en una trayectoria que podemos interconectar sin que nosotros interseguemos algún obstáculo entonces eso lo vamos a ver ahorita que veamos nosotros el ejemplo entonces podemos ver ahí la animación verdad de cómo es que esos árboles se van como que extendiendo verdad nos damos cuenta de que pues generamos nosotros un punto inicial en este caso en el centro del mapa y vamos viendo cómo es que se va expandiendo en todo el mapa nos damos cuenta de que aquí no es necesario que nosotros o no estamos mostrando todos los puntos del espacio sin embargo por la naturaleza aleatoria logramos de una manera muy rápida cubrir casi que todos los puntos o puntos cercanos a cualquier posición en el mapa esto lo estamos visualizando aquí en un mapa de dos dimensiones porque es sencillo pero igualmente funciona verdad en el caso de un manipulador serial verdad va a explorar de una forma bastante rápida la totalidad del espacio de configuración muy bien entonces quiero que pasemos ahora a OneNote y hagamos un ejemplo de estos árboles verdad muy bien entonces tenemos nosotros la siguiente situación verdad tenemos un grid y lo vamos a hacer utilizando verdad el caso de un robot digamos este móvil con ruedas tenemos un grid en donde tenemos un punto inicial dado por ese punto celeste y tenemos una meta denotada por esa estrella en rojo tenemos tres obstáculos verdad denotados en amarillo y tenemos que es una grid de 10 por 8 lo que vamos a hacer entonces es ir formando de manera pues manual si lo quieren ver ustedes así el árbol que nos permita a nosotros conectar la meta muy bien entonces ahorita lo que voy a hacer primero es integrar verdad a este mi punto inicial adentro del árbol luego lo que me dice a mí es que mientras que yo no pueda conectar directamente a la meta con el árbol en este caso nos damos cuenta de que no existe una línea directa o sea yo no puedo interconectar utilizando una línea o sea yo no puedo venir y agarrar una línea recta y conectar verdad al inicio con la meta porque estoy intersecando un obstáculo yo no puedo hacer eso entonces como yo no puedo hacer eso tengo que seguir repitiendo el procedimiento verdad de los de los árboles muy bien entonces que me dice que tenemos que hacer lo que me dice que tenemos que hacer es primero vamos a muestrear un punto aleatorio dentro del espacio de configuración yo sé que aquí verdad tenemos nosotros que seleccionar un punto aleatorio dentro de esta gris para hacerlo lo más aleatorio posible hagámoslo nosotros en MATLAB verdad voy a generar un par de puntos entre básicamente entre 0 y 10 verdad y vamos a ir viendo cómo se comporta esto muy bien aquí tenemos nosotros el punto 49 pues en este caso vamos a hacer lo mejor de la siguiente forma vamos a generar un número aleatorio entre 1 y 10 y otro entre 0 y 8 entonces tenemos nosotros este número de acá entonces agarremos empecemos con este de acá digamos que estamos en el punto 6.5 y 0.3 6.5 0.3 lo vamos a colocar 6.5 y 0.3 entonces estamos nosotros más o menos en esta posición de acá aquí está mi punto aleatorio muy bien lo que voy a hacer entonces es de que voy a agarrar cuál es el punto que está más cercano a este punto r verdad de mi árbol el punto más cercano de mi árbol al punto r es este punto p que es el punto inicial entonces lo que voy a hacer es que voy a crear una nueva rama verdad que vaya en la misma dirección a r verdad de p a r y que tenga cierto largo predeterminado entonces en este caso verdad voy a decir que mi largo predeterminado va a ser más o menos tengo hacia esa dirección de acá perdón tenemos dirección hacia acá y digamos que el largo predeterminado es este de acá muy bien que voy a hacer ahora bueno pues voy a repetir el proceso voy a volver a mostrar otro número aleatorio ahora me quedó 8.5 7.5 pues veamos mi punto r ahora estaría 8.5 7.5 entonces me quedaría a mí más o menos por acá muy bien cuál es el punto verdad en el árbol más cercano a este nuevo punto muestrado pues sería este punto que agregamos verdad en la iteración anterior entonces qué voy a hacer voy a crear una nueva rama verdad hacia esa dirección con cierta longitud predeterminada muy bien bueno este ahora en la siguiente iteración me pregunto será que yo puedo conectar directamente el árbol con la meta usando una línea recta pues en este caso nos damos cuenta de que todavía no porque estoy intersecando todavía un obstáculo por ejemplo si yo vengo y hago esto de acá todavía estoy intersecando verdad este obstáculo de acá entonces todavía no lo puedo hacer entonces sigo repitiendo mi algoritmo bueno genero otro número aleatorio en este caso es 6.76 entonces sería el punto 6.76 6.76 más o menos sería este punto de acá entonces muy bien yo veo que ahora el punto más cercano a ese punto de acá verdad es precisamente el último que agregamos en la iteración anterior entonces que hacemos pues nosotros venimos y añadimos este verdad una rama precisamente hacia acá muy bien ahora en la siguiente iteración nos preguntamos será que es posible ahora conectar este nuestro árbol con la meta y nos damos cuenta que para este caso particular ya podemos vamos a hacer ya puedo conectar de acá hacia acá de manera de manera directa verdad entonces nos damos cuenta que en este caso llegamos nosotros a generar la trayectoria o perdón el recorrido de una manera bien bien sencilla tuvimos suerte de que los puntos aleatorios se fueron moviendo de tal manera que llegamos rápido a la meta verdad hagamos otra vez repitamos el ejemplo verdad solo que ahora este veamos que ocurriría si este pues son diferentes los puntos que nosotros fuimos obteniendo entonces ahora en lugar de estarlos generando yo los voy a ir colocando para que ustedes vayan viendo más o menos cómo va a ir evolucionando pues el árbol verdad entonces el primer punto digamos nosotros que lo vamos a colocar este pues por acá luego el siguiente punto pues por acá es el primer punto segundo punto luego el tercer punto por acá luego el cuarto punto por acá y luego coloquemos un quinto punto por acá entonces veamos más o menos cómo va a ir evolucionando en este caso el árbol primero yo sé que agarro la primera rama en la dirección a el punto número uno ahora con respecto al punto número dos nos damos cuenta de que yo ya no puedo colocar una rama completa en la dirección del punto dos entonces aquí tengo dos opciones la primera opción es no añado esa rama porque colisiono con un obstáculo o la otra opción es añadir pero una rama más pequeña verdad voy a decir bueno como yo no puedo agregar la rama completa voy a agregar pero solamente una rama más pequeña que llegue hasta acá bueno para el punto para el punto tres verdad yo sé que estoy en este obstáculo de acá entonces el punto que me quedaría más cercano sería el segundo punto que añadimos entonces me muevo con una rama hacia acá luego el punto cuatro nos damos cuenta de que el punto más cercano es el último que añadimos pero aquí no podemos crecer el árbol porque precisamente tenemos el problema de que hay un obstáculo en medio pero para el caso del punto cinco si nos damos cuenta el nodo que tiene está más cercano es el último que añadimos y en este caso podríamos movernos un poquito pues por acá si seguimos nosotros añadiendo por ejemplo puntos podría ser que nos fuéramos moviendo tal vez de una manera pues algo así solo para ponerles una idea un ejemplo en particular y nos damos cuenta que luego de cierto tiempo logramos nosotros precisamente encontrar una conexión directa entre el árbol verdad y nuestra meta en este caso particular entonces dependiendo de cómo vaya evolucionando verdad el árbol puede ser que ustedes tengan suerte como el primer caso que llegamos rápido a la meta o ya como este segundo caso que tuvimos que iterar un poco más hasta llegar a la meta verdad entonces conceptualmente como les digo es relativamente sencillo lo que es complicado un poco es la implementación verdad porque hay que implementar esta estructura de datos llamada pues este árbol bueno muy bien pasemos ahora a el segundo método de muestreo que se conoce como este mapas probabilísticos verdad o mapas de caminos probabilísticos o llamados también PRM lo que nos dice este este es un poco más sencillo que los RRTES verdad nos dice a nosotros que este mientras que el número de puntos en el mapa lo que vamos a dar nosotros como entrada es igual verdad el inicio y la meta en el espacio de configuración y la salida va a ser un recorrido desde el inicio hasta la meta este vamos a estar repitiendo verdad siempre y cuando el número de puntos en el mapa sea menor que cierto valor de umbral vamos a colocar un punto aleatorio en el espacio de configuración y si el nuevo punto no está en colisión vamos a conectar a ese nuevo punto a todos los puntos en el mapa mediante líneas siempre y cuando esta línea no interseguen obstáculos los mapas probabilísticos se van a ver más o menos bueno luego para encontrar un recorrido lo que vamos a estar haciendo es de que vamos a conectar nosotros el punto de inicio al punto más cercano en el mapa verdad tal que la línea que los conecta no interseque a los obstáculos vamos a conectar la meta también al punto más cercano en el mapa tal que la línea que los conecta no interseque a los obstáculos y vamos a encontrar un recorrido que vaya desde el inicio hasta la meta utilizando el mapa entonces más o menos se va a ver de esa forma verdad los mapas probabilísticos los PRM entonces nos vamos dando cuenta de que voy muestreando el espacio voy creando unas como esas se llaman tessellations tessellaciones más o menos como triangulares más o menos que conforman un mapa verdad que me va dando a mi posibles trayectorias y la idea es que yo encuentre una posible trayectoria entre ese mapa que estoy creando de forma probabilística la dificultad que genera este método es de que lo que nosotros vamos a estar formando al momento de hacer ese muestreo aleatorio en el mapa va a ser un grafo entonces para encontrar un recorrido válido adentro de ese de ese mapa tenemos que poder o entender como encontrar recorridos en grafos verdad más adelante vamos a ver algunos métodos para poder encontrar este recorridos en grafos verdad porque si es necesario o sea este 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 algoritmo no está completo sino que esto solo nos genera el mapa y ya luego el mapa se coloca como entrada a un algoritmo de este encontrar caminos verdad en grafos muy bien entonces ahora quiero que veamos el mismo ejemplo en one note solo que ahora resolvamos lo utilizando mapas este probabilísticos bueno en este caso por ejemplo solo para para terminar en lo que estábamos platicando verdad podríamos haber generado cierto atajo por ejemplo digamos aquí yo sé que podríamos unir este punto con este punto podríamos unir este punto con este punto luego este punto con este punto y hacer un camino verdad un poco más suave no tan quebradizo como el que teníamos nosotros este originalmente ahí verdad solo para que ustedes vean más o menos que otras modificaciones se le hacen también a los rrt muy bien para los mapas probabilísticos tenemos la misma situación verdad y lo que quiero que hagamos entonces ahora es que hagamos un proceso más o menos similar entonces mientras todavía no hayamos cumplido con el número de umbral vamos a colocar nosotros un número de umbral para hacer unas pruebas verdad de 10 o sea yo quiero utilizar 10 nodos para este ejemplo o sea voy a hacer voy a mostrar 10 puntos en específico entonces generamos esos puntos primer punto es 7.53 va a ser 7.53 en este caso tenemos verdad que está en un obstáculo entonces no lo podemos colocar pasamos al siguiente punto 6.5 1.5 6.5 1.5 ya colocamos nosotros nuestro primer punto ya llevamos nosotros 2 nos faltan 8 puntos más el tercer punto está más o menos en 7 y en punto 25 estamos nosotros en 7 y punto 25 muy bien entonces ahora que hacemos unimos los puntos que no estén este separados por obstáculos entonces en este caso verdad yo uno este punto con este punto de acá y aquí voy formando ya mi mapa bueno me faltan a mí este 7 puntos más ahora tengo 2 y punto 5 2 y punto 5 verdad tengo este punto de acá yo me doy cuenta que lo puedo unir con este punto de acá y lo puedo unir con este punto de acá me faltan 6 puntos pongamos 7 porque uno de estos no fue válido tengo ahora 1 y 6 punto 5 más o menos 1 y 6 punto 5 estaríamos nosotros más o menos por acá y nos damos cuenta que aquí podemos conectar este con este y este con este de acá nos quedan 6 puntos 7 2 punto 5 7 2 5 tenemos nosotros este punto de acá que lo puedo conectar con este con este con este y con este nos quedan ahora 5 puntos tenemos 9 punto 5 y 0 punto 25 9 punto 5 0 punto 25 tenemos este de acá lo puedo conectar con este con este con este con este y también verdad con este de acá vamos a hacer un poco más grande los nodos para que no se pierdan ahí en todo ese relajo de líneas nos quedan 4 puntos ahora es 4 3 más o menos punto 4 3 tendríamos el punto más o menos por acá yo puedo unir este con este 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 nos quedan ahora este dos puntos más punto 7.5 6.5 aprox 7.5 6.5 nos quedaría más o menos este punto de acá yo lo puedo unir con este de acá vamos a unir este punto nos quedaría 1.8 3.9 más o menos 2 y 4 sería este punto más o menos de acá lo podemos unir con este verdad con este con este con este y tal vez con este de hasta acá perfecto muy bien y añadimos un último punto solo para terminar con el algoritmo 4.5 y 5 aprox 4.5 y 5 que sería este de acá y aquí yo puedo conectar este con este este con este con este con este de acá con este con este para acá y para acá entonces nos damos cuenta de que generamos un mapa verdad con bastantes conexiones bastante complicado entonces pues lo que hacemos ahora es ya cumplimos con el número de umbral tenemos 10 puntos verdad ahora lo que tenemos que hacer es conectar el punto de inicio al mapa en el nodo más cercano en este caso solo nos podemos conectar nosotros a este nodo de acá y luego la meta también al nodo más cercano en algunas variantes de este algoritmo podemos nosotros hacer conexiones con todos los puntos que logren ver a la meta sin obstáculos por ejemplo podríamos también conectarlo para acá este podríamos conectarlo también como por acá también es es válido eso muy bien entonces que voy a hacer pues voy a encontrar entonces un recorrido adentro de mi este voy a encontrar un recorrido verdad adentro de mi mapa entonces empezando desde mi inicio verdad yo me voy a estar moviendo más o menos por ejemplo podría moverme de acá hacia acá luego de acá hacia acá luego de acá hacia acá y luego llegar finalmente a la meta entonces yo logré encontrar un recorrido desde el inicio hasta la meta manteniéndome adentro del mapa probabilístico obviamente nos damos cuenta de que puede ser de que ese recorrido no sea el mejor recorrido posible por ejemplo en este caso nos estamos yendo un montón hacia la derecha y luego regresamos hacia la izquierda verdad en lugar de haber este esquivado el primer obstáculo y luego seguir recto verdad y eso es porque por la misma naturaleza aleatoria verdad de estos métodos yo solo puedo garantizar que exista un recorrido no puedo garantizar que sea el mejor verdad sin embargo nos vamos a dar cuenta de que para el caso de los mapas probabilísticos mientras más nodos coloquemos o sea mientras más denso sea el mapa tenemos nosotros mejor oportunidad de crear una trayecto un recorrido este lo más eficiente posible obviamente esta este recorrido que encontramos requiere que hayamos nosotros corrido un algoritmo de búsqueda en grafos y si ustedes se dan cuenta nosotros generamos ahí un grafo un grafo es simplemente una colección de nodos y o de aristas y vértices verdad o de nodos y este interconexiones entre los nodos entonces mientras más denso sea el gráfico tenemos más interconexiones entre sus nodos y puedo encontrar más opciones de recorridos verdad que sean mejores que el que por ejemplo estamos nosotros presentando en este caso sin embargo nosotros podemos garantizar de que si va a existir un recorrido aunque no sea el mejor pero si va a existir un recorrido muy bien entonces este con eso ya tendríamos nosotros cubiertos los dos tipos de algoritmos básicos que vamos a ver nosotros basados en muestreo existen variantes de estos verdad que toman en consideración algunas otras restricciones que son modificaciones de pero en esencia van a estar haciendo algo muy similar verdad como les digo lo que pues me interesa es de que quede bien claro el concepto de cómo funcionan estos algoritmos para que nosotros pues si queremos implementar este alguna planificación de movimiento que ya sepamos más o menos qué tipos de algoritmos buscar en las librerías que utilicemos para este dotar de planificación de movimiento a nuestros robots muy bien entonces aquí verdad para este caso de los mapas probabilísticos nos quedó una cosa pendiente verdad y es que generamos un grafo y lo que tenemos nosotros que hacer es este poder hacer una búsqueda en grafos entonces ahora vamos a hablar como les digo este del otro tipo de algoritmos de planificación de movimiento que son este los algoritmos de planificación de movimiento que se dan como búsqueda en algún grafo y esto lo que hace verdad la forma en que esto funciona es que pues nosotros básicamente vamos a cuadricular de alguna forma nuestro mundo o vamos a generar algún grafo de alguna otra forma verdad hay varias formas de hacerlo por ejemplo en este caso particular les pongo el ejemplo de pacman verdad los fantasmitas son de los primeros ejemplos de inteligencia artificial dotada a agentes de software verdad y lo que hacen precisamente es resolver un problema de búsqueda en grafos verdad en la cuadrícula en donde está definido el mundo en donde se mueven los fantasmitas y pacman verdad entonces al final de cuentas pacman es la meta si lo quieren ver así del algoritmo y lo que hacen los fantasmas es correr verdad un algoritmo de planificación para encontrar cuál es la ruta que los va a llegar los va a hacer llegar a donde está pacman verdad y que puedan evitar que llegue ahí a los power pellets y que se los pues que se los coma de regreso entonces para estos tipos de planificación verdad como búsqueda en grafos como les digo hay varias opciones la opción más sencilla es cuadricular el mundo como es en este caso luego lo que hacemos nosotros es de que añadimos un nodo a cada casilla vacía verdad o sea añadimos un nodo del grafo a cada una de las casillas vacías y dependiendo de qué reglas estén ustedes este bajo qué reglas estén funcionando verdad sus agentes o bien su robot ustedes pueden permitir movimiento solo como que en una cuadrícula o pueden permitir movimiento en diagonal en el caso de pacman en particular el movimiento permitido es solamente horizontal o vertical entonces basado en esa restricción de movimiento también nosotros definimos cuáles interconexiones hacemos entre los nodos del grafo entonces si el espacio está vacío coloco un nodo y si está ocupado por un obstáculo no coloco un nodo verdad yo coloco los nodos en todos los espacios que apliquen verdad genero esos grafos y luego resuelvo el grafo utilizando algún algoritmo de este búsqueda en grafos verdad muy bien entonces esta es una forma esta es la forma más rudimentaria de generar un grafo a partir de un mundo esta sin embargo nosotros la vamos a estar usando poco verdad porque es es un poco ineficiente verdad porque implicaría cuadricular a un mapa completo que en este caso por ejemplo que tenemos un mundo bien sencillo pues funciona muy bien pero ya para mundos complicados sería una cuadrícula demasiado gigantesca verdad entonces a veces no es muy no es muy eficiente esto lo que vamos a estar haciendo nosotros es una técnica que este se conoce como el aumento de mapa y el uso de un grafo de visibilidad entonces que es lo que vamos a estar haciendo nosotros en este caso lo primero que vamos a hacer es que tenemos nosotros que ajustar el mapa bueno ¿por qué razón? yo lo que quisiera hacer o lo que quisiéramos hacer nosotros es hacer un algoritmo de planificación o resolver un algoritmo de planificación para un punto es decir yo quisiera que si ese punto se va moviendo que mi robot no vaya a colisionar con ningún obstáculo yo sé que si estoy haciendo bien en la planificación no va a haber colisión con los obstáculos sin embargo esto no está considerando las dimensiones físicas del robot porque por ejemplo si el centro del robot es esa coordenada XY que tenemos ahí se dan cuenta ustedes de que el hecho de que el centro esquive el obstáculo no implica que el robot no colisione con el obstáculo porque el robot tiene dimensiones físicas entonces en lugar de considerar nosotros las dimensiones físicas del robot lo que hacemos es que hacemos un aumento de mapa básicamente lo que hacemos es que colocamos la silueta del robot en los contornos de los obstáculos verdad y aumentamos el tamaño de los obstáculos para que tomen en consideración las dimensiones del robot de esa forma verdad si mi punto esquiva los obstáculos implica que el centro del robot está esquivando los obstáculos y por ende el robot por ninguna parte colisiona con estos obstáculos verdad muy bien entonces por ejemplo en este caso podemos darnos cuenta que pues el mapa original tenía esos esos obstáculos verdad ese triángulo y esa otra figura como en forma de L y al hacer el aumento de obstáculos ya me queda un obstáculo pues mucho más grande que en este caso me dice a mi que es imposible que el robot pase en medio de los obstáculos sin colisionar con alguno de ellos dos verdad entonces inclusive ahí me sirve a mi para delimitar también este cuáles son los recorridos posibles verdad entonces por ejemplo en este caso particular yo ya sabría que si quiero llegar desde el punto donde está el robot a una meta que está por acá yo sé que el camino por acá es inválido sino que yo tengo que venir y hacer el camino por acá verdad muy bien entonces ese es como que es un paso que vamos a usar nosotros como de preprocesamiento al hacer el aumento de mapa nosotros vamos a garantizar que el robot no va a colisionar con los obstáculos dadas sus dimensiones como tal es decir vamos a poder nosotros considerar al robot como un punto adentro de ese mapa aumentado bueno y lo otro verdad y lo otro va a ser este pues como generamos nosotros el grafo correspondiente al mapa entonces aquí tenemos nosotros varias opciones yo puedo crear mi mapa verdad puedo crear mi grafo utilizando el método de este mapas probabilísticos verdad a mi me genera también un grafo y yo puedo utilizar una búsqueda en grafos para resolver ese mapa otra forma de generar grafos verdad si nosotros no queremos utilizar ninguna técnica de muestreo estocástico o sea si no queremos usar nosotros este mapas probabilísticos tenemos también otra opción que es generar un grafo a partir o generar un mapa a partir de lo que se llama un grafo de visibilidad los grafos de visibilidad lo que hacen es que precisamente toman los puntos toman los vértices de los polígonos que definen a los obstáculos verdad y definen que esos van a estar siendo los nodos del grafo entonces en este caso estos estarían siendo los nodos de mi grafo y como vamos a hacer nosotros la interconexión pues la hacemos de la misma forma que hacíamos la interconexión para los mapas probabilísticos verdad si yo puedo interconectar a dos nodos sin obstáculos verdad sin que interconexen obstáculos yo los conecto entonces por ejemplo si yo agarro este nodo llámale un nodo el nodo número uno y lo quiero conectar con el nodo número dos no puedo porque verdad interseca con este obstáculo de acá sin embargo si yo lo quiero conectar con el nodo número tres nos damos cuenta que esta conexión de acá verdad conecta al nodo uno con el nodo tres entonces el grafo de visibilidad es simplemente hacer eso verdad si dos puntos o dos este vértices verdad dos vértices de los polígonos de los obstáculos se pueden ver sin que haya un obstáculo de por medio definimos una interconexión entre esos nodos entonces al formar nosotros ese grafo de visibilidad démonos cuenta que podemos encontrar una trayectoria verdad un recorrido perdón que vaya desde el inicio hasta el final como una búsqueda adentro de ese grafo obviamente verdad aquí como se ve aquí pareciera que el robot va a colisionar con todos los obstáculos va a colisionar con ese obstáculo en forma de L y con el otro obstáculo en forma de de pentágono verdad sin embargo como nos recordamos que hicimos el proceso de aumento de map quiere decir de que aunque yo colisione verdad o si paso casi que al ras de esos obstáculos aumentados realmente los obstáculos pues reales no van a ser tan grandes es decir puede ser que mis obstáculos reales sean realmente de este tamaño por ejemplo verdad si mi robot móvil es por ejemplo un robot móvil que tiene forma pues más o menos cuadrada verdad entonces yo sé que al momento de pasar por acá que mi punto pase por este nodo 1 y por el nodo 3 yo sé que no estoy colisionando con los obstáculos porque mis obstáculos realmente son más pequeños entonces tenemos esa como garantía al haber utilizado el aumento de mama entonces si no queremos utilizar métodos de muestreo aleatorio tenemos también los grafos de visibilidad o hacer la cuadrícula verdad que se hacía en el caso de Pacman aunque en este caso dénse cuenta que sería súper ineficiente para generar estos grafos entonces aquí verdad se resume el proceso general tenemos ahí el inicio el final con mi robot que tiene esa forma cuadrada que hago aumento verdad los obstáculos luego genero mi grafo de visibilidad verdad conecto el nodo de inicio con el nodo con el grafo de visibilidad y el nodo final con el grafo de visibilidad utilizo búsqueda de grafos para encontrar un recorrido verdad y mi robot ya se puede mover siguiendo ese recorrido verdad entonces ese es como que el overview de cómo hacemos nosotros para este generar verdad este tipo de para generar este tipo de grafos a partir de gráficas de grafos de visibilidad o sea cómo podemos generar nosotros un grafo válido si no estamos utilizando por ejemplo los probabilistic roadmaps muy bien lo que nos hace falta ahora entonces es este definir más de algún algoritmo que nos permita a nosotros encontrar un buen camino dentro de grafos verdad y lo que quisiéramos nosotros de forma ideal es que nos encuentre el camino más corto verdad entre un punto y el otro punto para hacer esto verdad el algoritmo clásico en teoría de grafos y específicamente en inteligencia artificial verdad se conoce como el algoritmo de Dijkstra el algoritmo de Dijkstra lo que hace es que este nos garantiza encontrar el camino más corto entre dos nodos que pertenezcan a un grafo entonces lo que yo voy a estar haciendo es que como entrada al algoritmo de Dijkstra yo le voy a colocar ya sea mi grafo que sale del probabilistic roadmaps verdad o el grafo de visibilidad voy a colocar cual es el nodo de inicio y cual es el nodo de meta verdad el nodo de inicio S y la meta G lo que me va a regresar a mi el algoritmo de Dijkstra va a ser el recorrido entre el inicio S y la meta G verdad muy bien como funciona el algoritmo pues me dice a mi que primero voy a etiquetar a todos los nodos como no visitados vamos a además de eso colocarles que el costo de visitar todos los nodos va a ser infinito porque lo que vamos a estar haciendo nosotros es que vamos a ir encontrando el costo más pequeño verdad de visitar a cada uno de esos nodos entonces vamos a nosotros establecer el primer nodo verdad el nodo de inicio S para que tenga un costo de 0 siempre y cuando existan nodos sin visitar voy a irme al nodo sin visitar que tenga el menor costo que tenga el menor costo voy a etiquetar ese nuevo nodo como visitado y para cada vecino de ese nodo voy a calcular verdad el este nuevo valor de costo verdad que es básicamente encontrar entre el mínimo entre el costo de que ya tenía actualmente o el costo de haber llegado a ese punto a partir de este el nodo del cual estamos nosotros este partiendo y vamos a asignar de que vecino proviene ese costo como para tener un histórico de como es que me voy moviendo adentro del grafo muy bien el volumen de extra se va a ver más o menos así verdad conforme nosotros lo vamos a ir este resolviendo este y al final verdad lo que hace es que termina de recorrer todos los nodos y nos encuentra a nosotros un este el recorrido más corto verdad precisamente por ese histórico que va tomando en consideración este verdad solo al ver la descripción del algoritmo es un poco confuso de entender cómo es que funciona entonces quiero que hagamos un pequeño este creo que hagamos un ejemplo verdad quiero que hagamos nosotros un ejemplo y vamos a ver nosotros que existen este varias modificaciones a este algoritmo que lo hacen un poco más eficientes verdad la que vamos a ver más adelante es una que se llama el algoritmo a estrella que es básicamente combinar el algoritmo de dixtra con alguna otra medida de qué tan cerca estoy de llegar a la meta entonces nosotros solo quiero que veamos el ejemplo de pues nuestro algoritmo de de dixtra verdad muy bien vamos a pasar por acá y vamos a considerar nosotros el siguiente este grafo verdad el siguiente grafo en en este caso verdad este grafo puede haber salido de un grafo de visibilidad o puede haber sido el resultado de usar este un probabilistic roadmap no importa verdad la cosa es de que dixtra va a tomar como entrada un grafo muy bien entonces cómo vamos nosotros resolviendo este problema vamos a empezar con todos los nodos verdad o el costo para llegar a cada uno de los nodos como infinito y lo que vamos a estar haciendo es que vamos a nosotros ir actualizando ese costo conforme nos vamos moviendo adentro del grafo y decimos que todos los nodos están actualmente sin visitar vamos a iniciar verdad con este nodo S y le vamos a colocar nosotros un costo de cero verdad entonces empezamos nosotros en este nodo de acá para todos los vecinos de este nodo nosotros vamos a ir nos vamos a ir recorriendo verdad primero voy a ir con el vecino que tenga el menor costo cuál es el vecino que tiene el menor costo pues es N2 verdad entonces yo me muevo de S verdad a N2 y yo veo que el costo verdad para llegar a N2 a partir de S es 10 me hago la pregunta será que 10 es menor que infinito pues la pregunta la respuesta es que sí entonces ahora el nuevo costo de N2 es de 10 y dice que este costo proviene de hacer un recorrido a partir de S verdad a partir de S muy bien luego me voy al siguiente vecino que sería N1 al moverme hacia N1 me doy cuenta verdad de que el costo para moverme de S a N1 es 11 será que 11 es menor que infinito si entonces el nuevo costo para N1 es 11 y es un costo que surge al venir de S como ya no tengo vecinos entonces elimino este nodo verdad porque ya lo utilicé muy bien luego ahora me voy con el siguiente nodo que tenga el costo más bajo en este caso es N2 que tiene un costo de 10 y me voy a ir visitando a cada uno de sus vecinos verdad bueno me voy a ir visitando verdad a cada uno de sus vecinos me voy primero a N1 verdad muy bien entonces aquí en N1 yo puedo ver que el costo actual es 11 cuánto es el costo para llegar a N1 a partir de N2 bueno pues yo en N2 tengo un costo de 10 y para llegar de N2 a N1 le tengo que agregar 18 entonces la pregunta es será que 10 más 18 que es igual a 28 es menor que 11 no verdad entonces como no es menor que 11 yo no quito ese valor de 11 verdad porque sigue siendo más eficiente ir desde S a N1 luego me voy al siguiente vecino verdad el siguiente vecino va a ser N3 muy bien N3 tiene actualmente un costo de infinito entonces si yo llego a N3 empezando desde N2 yo sé que el costo va a ser ya tengo 10 en N2 y le sumo 11 en el camino de N2 a N3 verdad entonces eso me estaría quedando a mí este un total de 10 más 11 21 y vengo del nodo N2 muy bien ahora me voy al último vecino que sería N4 el costo es infinito entonces me queda será que 10 más 32 es menor que infinito pues si esto es 42 y es viniendo del nodo N2 como ya no tengo más vecinos saco N2 saco a N2 luego ahora reviso de todos los nodos que todavía están en el grafo cuál tiene el menor costo pues es N1 bueno entonces reviso los vecinos que todavía tiene N1 N1 ya no tiene a S de vecino ya no tiene a N2 porque ya los sacamos del grafo solamente tiene de vecino a N8 será que 11 más 11 que sería 22 es menor que infinito pues si entonces aquí el costo me estaría quedando de 22 y es proveniendo de N1 como ya no tengo más vecinos saco de mi grafo el nodo número 1 luego de los nodos que tengo cuál cuál el que tiene el menor costo pues es N3 entonces me voy revisando verdad a cada uno de sus vecinos démonos cuenta que ya N2 ya no es un vecino porque ya no está dentro del grafo entonces empezamos vamos a revisar bueno para N8 será que 21 más 18 es menor que 22 pues no porque 21 más 18 es este 39 que no es menor que 22 entonces no sustituyo el costo o sea es más eficiente llegar a N8 a partir de N1 luego me voy con el siguiente vecino el siguiente vecino estaría siendo N4 N4 me pregunta a mí verdad será que 21 más 22 que es 43 es menor que 42 pues no entonces no sustituyo tampoco al valor de 42 quiere decir que sigue siendo más eficiente llegar a N4 a partir de N2 y finalmente verdad el último vecino estaría siendo N7 N7 tiene un costo actual de infinito entonces será que 21 más 15 es menor que infinito pues sí 21 más 15 va a estar siendo 36 proveniendo del nodo N3 ya no tengo más vecinos saco a N3 del grafo bueno cuál es ahora el nodo que tiene menor costo pues es N8 cuáles son los vecinos de N8 empiezo verdad con N4 será que 22 más 37 es menor que 42 no entonces no sustituyo el valor de 42 sigo ahora con N7 será que 22 más 20 que es 42 es menor que 36 no entonces no sustituyo el valor el valor de 36 al último vecino estaría siendo N6 bueno será que infinito será que 31 más 22 que es 53 es menor que infinito pues sí entonces aquí ya tengo el valor de 53 proveniendo de el nodo N8 como ya no tengo más vecinos saco a el nodo N8 del grafo de los que sobran cuál es el que tiene menos costo N7 bueno me voy moviendo a todos mis vecinos ya no tenemos N8 ya no tenemos N3 verdad vamos entonces a N4 verdad muy bien será que 36 más 20 que es 56 es menor que 42 no entonces no sustituyo ese valor luego el otro vecino es N6 verdad entonces será que 36 más 11 que es 47 es menor que 53 si entonces sustituyo el valor de 53 entonces ahora este valor va a estar siendo de 47 y va a ser proveniendo del nodo N7 ya no tengo más vecinos entonces saco al nodo N7 luego tenemos nosotros este que le toca al nodo N4 los vecinos que todavía tiene N4 es N5 verdad entonces me queda mi bueno N5 tiene costo infinito será que 42 más 11 que es 53 es menor que infinito si entonces aquí tenemos nosotros 53 que es proveniendo de N4 entonces saco N4 me queda N6 y N5 el que tiene menor costo es N6 N6 tiene como vecinos a N5 verdad será que 47 más 20 que es 67 es menor que 53 no entonces no sustituyo el valor será que 47 más 11 que es 58 es menor que infinito pues si entonces me quedaría mi acá un valor de 58 proveniendo del nodo N7 verdad y sacamos de perdón proveniendo del nodo N6 de 58 proveniendo del nodo N6 N6 ya no tiene vecinos entonces lo saco del grafo solo me queda mi entonces N5 N5 tiene como vecino a la meta y tiene un valor de 63 será que 63 es menor que 58 pues no entonces no lo sustituí ya no tengo más vecinos lo saco y termino el algoritmo porque solamente la meta quedó adentro del grafo entonces como genero yo mi recorrido pues lo voy a estar haciendo al revés yo empiezo en la meta verdad de la meta me dice a mi bueno me tengo que ir a N6 entonces me vengo por acá a N6 luego aquí en N6 me dice me tengo que ir a N7 entonces me vengo por acá a N7 luego aquí en N7 me dice que tengo que irme a N3 entonces me voy aquí a N3 luego aquí en N3 me dice que tengo que ir a N2 y luego en N2 me dice que me tengo que ir a S y entonces aquí encontramos nosotros el camino más corto entre S y G utilizando el algoritmo de Dijkstra a pesar que el algoritmo de Dijkstra es bastante popular y si nos garantiza encontrar la solución es un poco ineficiente es un poco lento verdad porque si busca de manera exhaustiva todos los nodos del grafo verdad el algoritmo de Dijkstra verdad lo que hace es que empieza desde S y se propaga hasta G verdad entonces Dijkstra lo que hace es que empieza desde S y se propaga hasta G resulta que también hay otro este algoritmo verdad que hace pero lo contrario o sea empieza desde G y se va al revés o sea va como calculando el costo pero al revés ese algoritmo se conoce como Dynamic Programming y este tiene un poco que ver con lo que es este optimización y control óptimo verdad que es uno de los temas que vamos a estar nosotros tratando en el curso de Control 2 verdad entonces tenemos esa hay otra forma de hacerlo que es al revés desde la meta hasta hacia el inicio que se utiliza esto de Dynamic Programming verdad muy bien dixtra dixtra se puede modificar para hacerlo un poco más eficiente verdad y evitar que nosotros tengamos que estar buscando de manera exhaustiva todos los nodos del grafo la modificación más popular se conoce como la búsqueda a estrella verdad esta es tan popular que es por ejemplo la que se en algunos casos verdad se utiliza esta o algunas modificaciones de esta para buscar los caminos más cortos por ejemplo en sistemas de transporte pues para trenes este para diseñar digamos este sistemas de por ejemplo caminos verdad que sean los más cortos más eficientes o por ejemplo en el caso de sus de sus gps verdad cuál es el camino más corto de un punto al otro punto se utilizan modificaciones de modificaciones de dixtra verdad y la modificación más popular es esta a estrella hay otra modificación que la usa el toolbox de peter core que se llama de estrella verdad que es también similar a esta búsqueda a estrella lo que hace esta búsqueda de estrella es de que encima de dixtra se utiliza una heurística es una función que para decir heurística es más o menos una aproximación verdad que nos va a estimar qué tan lejos está el nodo que nosotros estamos evaluando de la meta esta heurística va a ser válida siempre y cuando verdad nunca pues este sobreestime la distancia real entonces lo que se hace ahí es de que en lugar de que el costo empiece siendo infinito va a ser un costo pues relacionado a qué tan lejos está ese nodo de la meta entonces lo que va a garantizar esto es de que no vamos a tener que estar nosotros haciendo una búsqueda exhaustiva en todos los nodos entonces este para mostrarles un poco de cómo se va moviendo esto verdad aquí en la animación de la esquina inferior derecha vemos que aval que empieza funcionando como dixtra verdad que trata de moverse en todos los nodos pero siempre va a estar como que sesgado a los nodos que se encuentran más cercanos a la meta entonces va a llegar a encontrar la meta sin necesidad de haber explorado exhaustivamente verdad todo el mapa por ejemplo también ahí en la izquierda tenemos nosotros la red de las vías de tren verdad en Norteamérica en donde nos damos cuenta que precisamente se hicieron basados en el algoritmo pues A estrella como para buscar verdad bueno perdón en este caso tenemos ahí las líneas de tren queremos encontrar este el recorrido óptimo de un punto al otro entonces igualmente con A estrella podemos decir bueno cuál es el objetivo pues este más óptimo entonces el A estrella al final de cuentas es una modificación que se le hace a dixtra para evitar que la búsqueda sea exhaustiva verdad y pues garantizar de que logremos nosotros encontrar el camino más corto hasta la meta sin necesidad de explorar todo el mapa verdad en ese caso precisamente de la ruta más corta utilizando los sistemas de trenes verdad se van a dar cuenta ustedes que no fue necesario que se mapeara todo Norteamérica sino que solo una parte verdad bastante sesgada a la interconexión de los dos puntos que nosotros queríamos conectar adentro del grafo verdad entonces este es un algoritmo todavía bastante bastante popular y como les comentaba este estos algoritmos verdad antes de que entrara en vigencia todo esto de Machine Learning verdad esto es exclusivamente a lo que nos referíamos cuando hablábamos de inteligencia artificial verdad porque al final de cuentas estos algoritmos encuentran de una manera este automática cuál es el recorrido más óptimo verdad o el mejor recorrido o por lo menos encuentran un recorrido verdad desde un punto al otro punto garantizando una evasión de obstáculos esto lo vamos a poner nosotros en práctica verdad específicamente en su siguiente guía de laboratorio donde vamos a estar utilizando un robot móvil con ruedas para resolver un laberinto al final de cuentas verdad vamos a decirle que vaya de un punto a otro adentro adentro de un lugar cerrado utilizando varios algoritmos vamos a probar ahí varias soluciones vamos a probar los mapas probabilísticos vamos a probar el D estrella usando grafos de visibilidad vamos a hacer ahí varias pruebas para ver cuál es el que funciona mejor y lo que vamos a estar haciendo es que pues al haber encontrado ese recorrido vamos a hacer que el robot siga ese recorrido utilizando control verdad entonces la siguiente guía es bastante interesante bueno les va a dar a ustedes una ahí sí que un caso de estudio bien bien completo de cómo es que se hace una gran mayoría de aplicaciones de robótica móvil verdad muy bien entonces ya saliendo de este tema verdad y ya habiendo platicado un poco acerca de manipuladoras seriales y de robots móviles con ruedas a partir de de la semana después de su examen parcial vamos a empezar a platicar acerca de algunas cuestiones básicas de visión de computador verdad que va a ser la parte más que todo de percepción si ustedes se acuerdan verdad de de las primeras clases del curso cuando hablábamos nosotros de las diferentes capacidades que podían tener los robots hablábamos nosotros de percepción hablábamos nosotros de control hablábamos nosotros de planificación ya vimos nosotros las partes de control y de planificación verdad la parte de planificación un poco rápida verdad pero realmente esta parte de planificación es un poco más es es más un poco el dominio de la ciencia de computación verdad no tanto de la ingeniería mecatrónica como tal la ingeniería mecatrónica como tal se enfoca un poco más en la parte de de control verdad en la parte de actuación en la parte de de diseño mecánico o el diseño electromecánico y un poco perdón y un poco también en la parte de percepción con esto de visión de computador entonces ya tenemos como digo el control la actuación tenemos aquí la planificación y nos hace falta entonces la percepción que va a ser utilizando visión de computador muy bien